Mucho ha caído Cuántas torres al viento no se elevan ya para mirarlas Mucho ha caído Cuántos y cuántos buenos camaradas Mas nada inútilmente se ha perdido Cuántas torres al viento Cuántas torres al viento ¿Cuántas torres al viento no se elevan ya para mirarlas? Si añadimos Argentina, Chile, Uruguay todavía hay menos gente que desaparece que en España España es el segundo país en el mundo después de Camboya con un gran número de personas desaparece Esa es la misma cosa con los niños Cuando hablamos de los niños Todos pensamos de Argentina Pero en España hay más de 60,000 niños hasta los años 80 Así que es realmente una gran causa para abrir y no quieren por supuesto Porque hay gente que todavía están viviendo que torturaron y mataron a los niños en los años 70 y que están viviendo arco sindicalista, de aquellos sindicalistas que iban al sindicato después de la hora de trabajar, del trabajo. Padre de familia, le gustaba mucho, yo recuerdo haber jugado mucho con él, pero vino un 18, como ahora hace 80 años, en el año 1936 hubo un levantamiento fascista en España. Entonces, mi padre, como anarco sindicalista que era, salió a defender los valores de la Segunda República que se había votado gracias al Frente Popular que se había organizado ya en el 36, en las elecciones del 36. Vino la guerra. En la guerra, pues, viví la miseria, el hambre, mi padre en el frente, no supe de él durante toda la guerra, nada más al final. Sí que sé que en un camión trasladó a cantidad de exiliados que se iban a Francia, al exilio, y después desapareció todo contacto con él. Ocupamos hospitales, ocupamos refugios, que ya venían del resto de España refugiados de los sitios que iba entrando el ejército franquista, con unos desmanes horrorosos, con una represión brutal, iban así viniendo hacia Cataluña principalmente, porque era un sitio donde no había triunfado el franquismo. Bueno, los sediosos. Era muy difícil poder atender a esta masa silenciosa que tú sabías que tenía en su desarrollo, clandestino, para contrarrestarlo. Y fue muy difícil poder superar el desencanto por parte de mucha gente que había aceptado la república, pero esta república no les había dado, vamos, les había, les habían creado una situación de penuria, ¿me entiendes? No había alimentos, había que haber un razonamiento, y la vida era, los que no estábamos identificados pensando que ganaríamos la guerra, la contienda, nos era muy difícil el trabajo para contrarrestar a la quinta columna. La quinta columna eran los adversarios que hacían su trabajo de una forma desacreditando a la república. Era la parte silenciosa que no participaba en nada, solo contrario, en contra de todo aquello en que sí creíamos que podríamos conseguir, o sea, la victoria, y no la conseguimos. Fuimos derrotados. Gracias. 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 Entonces, con esta máxima, eran coherentes de cómo actuaban. Porque todo era base de castigos, por cualquier cosita, especialmente si fallabas en la enseñanza religiosa o en la historia sagrada, pues es donde recibías los mayores castigos. Y cuando entrabas al colegio, al entrar a la escuela, lo primero de las dos o tres horas que teníamos, lo primero eran el brazo en alto, el cantar el cara al sol, que era el himno de la falange, el himno fascista, entre rezos y cánticos y signos, nos pasábamos casi una hora de escuela cuando entrábamos en las escuelas. Y después sabía que las niñas no tenían necesidad de ser educadas, las mujeres, porque todas teníamos que ir al matrimonio, pues no necesitábamos nada más que saber coser y saber las cosas de casa y cómo teníamos que obedecer al marido. Entonces, toda la educación que recibían las mujeres en los colegios franquistas del postfranquismo se basaba en estas directrices. Gracias por ver el video. Y bueno, pues organizamos huelgas, organizamos reivindicaciones, todo naturalmente para la defensa de los intereses de los trabajadores que chocaban frontalmente con lo que era la realidad del franquismo, que era ni más ni menos que reprimir las libertades sindicales y las libertades políticas para facilitar al máximo la explotación de los trabajadores y sacar el máximo de beneficios de la explotación de estos trabajadores. Porque la verdadera razón de ser de los regímenes fascistas, las dictaduras, pues es eso, digamos, favorecer al máximo el gran capital, y en este caso el gran capital multinacional, como era mi empresa, la SEAT, donde yo trabajaba, que se aprovechaba de las faltas de libertades para que los trabajadores no podían defenderse. Y la reacción frente a eso fue organizar sindicatos alternativos al sindicato oficial, que era una corporación, no era un sindicato, era la organización sindical española, una copia de los sindicatos fascistas italianos, donde decían que los intereses de los trabajadores y los empresarios tenían que ir juntos y que no eran, digamos, conflictivos, sino que juntos podían, digamos, estar, digamos, más mejor, ¿no?, una falacia para, digamos, que no se pusiera en evidencia la lucha de clases, ¿no?, la confrontación capital-trabajo. Yo ya estaba en contra del régimen por varias cuestiones. Una de ellas era de que el régimen había traído la miseria a mi casa, había hecho desaparecer a mi padre, había hecho desaparecer ya las ideas de libertad que tenían los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, mi idea era de cómo podía luchar con esta gente. Yo ya me enfrentaba con los falangistas, en aquella época, las falangistas del barrio de mi edad. Entonces, tuve la oportunidad de entrar en una agrupación excursionista de Bollescaus, y allí fundamos una agrupación que se llamaba Apeles Mestres, y allí había dos dirigentes de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, que estos me hablaron a mí un día de la lucha que se llevaba clandestina en contra de la dictadura. Y yo me apunté. Y entonces, a partir de aquí, ya viene mi actividad clandestina, donde sabíamos que si caías había dos posibilidades, una de ellas de que te mataran y la otra de que te cayeran muchos años de cárcel, porque en aquella época o era pena de muerte o 30 años, etcétera. Pero eras consciente. Con el tiempo hubo unas detenciones de jóvenes y entre ellos hubo uno que no tuvo la suficiente fuerza para aguantar y fue denunciando. Yo me pasé cinco años en la prisión de Barcelona sin ser juzgado. A los cinco años nos juzgaron y a mí me condenaron a 18 años de cárcel. A 18 años no por lo que había hecho, sino por lo que podía haber hecho. Entonces, con la pena que tenía, me mandaron ya a redimir las penas, no a Barcelona, sino al penal de Burgos. Al penal de Burgos está situado, no recuerdo a qué distancia de la ciudad de Burgos, pero primeramente está muy alejado de la familia, que alejaban de la familia para que no tuvieras contacto con la familia, para hundirte fisiológicamente. Pero la sorpresa es de que allí al penal de Burgos te encontraste, me encontré con una población de hombres que unos eran médicos, médicos, cirujanos, maestros nacionales, abogados, en fin, lo mejorcito pudiéramos decir de España, estaba encerrado allí en el penal de Burgos. El penal de Burgos Que nos aconsejaba que la gente de responsabilidad marcháramos al exilio, porque en todos los puestos de ellos que habían entrado en el resto de España, lo primero que hacía era fusilar a los alcaldes, a los maestros, a los que no se habían sublevado, y que era una represión brutal, y que Barcelona sería diezmada, porque la gente no habíamos sacundado la sublevación. Por lo tanto, que los más responsables nos aconsejaban que marcháramos al exilio, o continuáramos en los pueblos que todavía no habían ocupado, enfrentándonos a ver si podíamos lograr el avance que ellos tenían. Y esto es lo que tomamos un acuerdo aquella noche, de que marcharíamos de Barcelona, y que seguiríamos la lucha en todos los sitios que todavía podían enfrentarse a los avances victoriosos de Franco y compañía. Y lo fuimos haciendo así. Y unos andando, gente que desde Barcelona hasta la frontera, fueron andando, andando, andando hasta Francia. Esto demuestra el espíritu de aquella gente que no tuvo más remedio que por miedo a que fueron, como a los demás pueblos, fueron andando desde Barcelona a la frontera. Mucha gente, familiares, niños, viejos, enfermos, y unos pudieron pasar, otros se quedaron en los pueblos porque no pudieron pasar, otros se quedaron en el litoral porque nos bombardeaban mientras íbamos para allá. Entonces, yo pasé, junto con otras compañeras, el 7 de febrero de 1939 a la Boulou, que es el primer puesto que había en Francia. Un gran campo desolado, ahora no es así, y la Cruz Roja, atendiendo a los heridos y a la gente con hogueras y con arroz hervido, pan, porque la gente estaba muy hambrienta. Y al ejército republicano les quitaron el material bélico y lo dejaban a estos, lo llevaban a las playas, en campos de concentración. Argelés, en Ciprién, todo esto va a ser el exilio. Yo estuve en un centro de acogida, yo y otras jóvenes, tres días y tres noches en un tren de mercancías esperando alojamiento. Y no fue así, estuvimos tres días en un tren de mercancías. Y este tren nos llevó por toda Francia hasta la Brentaña francesa. Y estuvimos allí primero en un centro de acogida y después un campo de concentración. que era una montaña, había una iglesia derruida con murciélagos, y allí estuvimos doscientas personas, doscientos niños y mil personas en este campo de concentración, que nada más era tierra, una montañita y nada más había una iglesia derruida y un sitio que habían estado las caballerías de la Primera Guerra Mundial. Allí se pusieron a los ancianos, que también había, a mujeres y a niños. El campo de concentración, lo podría explicar, Peapá fue dantesco, fue muy duro, muy duro. Pero nosotras, las jóvenes, las que habíamos tenido responsabilidades, enseguida organizamos la forma de que aquella gente y aquellos niños que eran doscientos, de que no fueran, que estuvieran allí desperdigados, durmiendo mal, comiendo mal, porque a la Cruz Roja vinieron a traernos comida. Había que organizar a aquella gente y organizamos el campo de concentración, lo mismo que hicimos después en las cárceles. A los niños en grupos les dábamos clase, porque eran niños que no habían estado atendidos y en unas condiciones, primero era el verano, pero venía el frío y la Bretaña es muy fría, que estaba lloviendo, lloviendo, y entonces vinieron camiones, autocares, diciendo que nos iban a llevar al sur, que allí en el sur de Francia, que estaríamos mejor, que el clima sería mejor, y nos lo creímos, nos engañaron. Y lo que hicieron es entregarnos a la Guardia Civil española. Por supuesto, la asociación de memoria toma todo el periodo de la guerra civil hasta que Franco murió en 1975, porque las personas fueron matadas y torturadas hasta esta date. Mientras tanto, muchas personas no saben que en España, en los 70, estaban matando a la gente y torturando a la gente. Y a raíz de esta actividad sindical, al poco tiempo, al año de trabajar en la SEAT, pues ya me detuvieron una primera vez, en pleno estado de excepción. Estado de excepción quiere decir que incluso la propia dictadura anula su propia legislación. Fue con ocasión de las condenas a muerte de los militantes de ETA del proceso de Burgos, de 1970. Yo estuve encarcelado, justamente, durante el proceso de Burgos. Y a mí me cogieron llegando, me detuvieron en la calle, vinieron a buscarme a mi casa. Cuando iba a trabajar, me esperaban a la puerta y me detuvieron, aunque corrí, intenté escaparme. Luego, como eran varios policías, me consiguieron detener. Y llevaba encima un poema de Alberti que era una poesía. A mí me detuvieron con poesías, con octavillas de poesías contra los condenas de los muertos de los militantes de ETA del proceso de Burgos. Y bueno, de ahí ya me llevaron a la Dirección General de Policía, a la vía Letán, aquí al lado, donde estaba la sede de la policía. Y aquí empieza la parte más dura del proceso de la represión, que son los interrogatorios. Que además, como eran estado de excepción, no había límite de tiempo para que la policía pudiera interrogar y torturar. Normalmente eran tres días, 72 horas. Y en estado de excepción era indefinido. Y a nosotros nos detuvieron y a mí durante el estado de excepción. Por lo tanto, yo tenía un horizonte aquí en los calabozos de al lado de aquí, en vía Letán, intemporal. Yo sabía cuando entraba, pero no sabía cuando salía. Y eso es lo más duro de todo. Porque sabes que mientras estás en mano de la policía política, pueden hacer contigo lo que quieran. Y además, sin que lo conociera la opinión pública, sin tener derecho a abogados, o sea, no tenías derecho a la atención de abogados, ni a visitas familiares. Eras un desaparecido en las manos de la policía política. Yo estuve 20 días aquí, en manos de la policía política, de la brigada social, en vía Letán, y continuamente haciendo todo tipo de torturas. En el sentido, primero, de sacarte a cualquier hora del día, incomunicado de noche, en la mañana, pierdes la noción del tiempo, no te dejan dormir, te tienen derecho sin poder descansar. Y luego ya la tortura física, o sea, continuamente apaleándote, todo tipo de torturas. Incluso en algún momento me llegaron a decir que me estaban, digamos, con una pistola. Yo no lo veía y me amenazaban con una pistola y haciendo el ruido del gatillo, pero resulta que no era una pistola porque yo no lo sabía, ¿no? Bueno, tal es el grado de la situación de la tortura que, para mí, el irme a la cárcel era una liberación. Y, de hecho, a los 20 días ya me llevaron a los juzgados y de los juzgados a la cárcel para mí era una tranquilidad porque, al menos, digamos, se acababa la parte de la tortura directa, ¿no? Y, de hecho, a los 20 días ya me llevaron a los juzgados a la cárcel, ¿no? Que dirigía las torturas y los interrogatorios, era el comisario Gesnuino Navales, que, además, a mí me dijo, en las sesiones de la tortura, me dijo, tú eres idiota, yo soy un policía profesional, soy un policía profesional con Franco, con la dictadura. Estas son palabras textuales. Seré un policía profesional cuando venga la democracia y seré un policía profesional cuando gobiernen los tuyos. Y lo triste del caso es que esta profecía se confirmó, al menos, en las dos primeras partes, porque nunca han gobernado los míos. Pero sí que es verdad que en democracia no solo se salvó, sino que se promocionó. Este policía torturador llegó a ser director general de protección civil, fue el que dirigió la protección de la primera visita del Papa a España. Y, además, no solo promocionó con los gobiernos de derechas, de la Unión del Centro Democrático, sino también promocionó con gobiernos socialistas. Es absolutamente una paradoja de la historia que se cumplió con las palabras con las cuales a mí me torturaba y me perdijo. Es un poco la realidad de la transición que vivimos en España y es una foto de lo que significó estos hechos, de lo que significó esta transición. Que la amnistía que nosotros creíamos era para liberar a los presos políticos, era una parte importante o en la mayor, era una libertad para los verdugos. Era una amnistía para los verdugos. Nosotros esta letra pequeña no nos dimos cuenta, no la supimos leer, porque teníamos tantas ansias de salir de las cárceles que no nos dimos cuenta, no le dimos importancia a este detalle, por el cual ahora estamos luchando, ahora estamos luchando las entidades de memoria para anular esta amnistía, sobre todo ateniéndonos a la legislación internacional. Gracias. 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 I tried to speak with some people in Barcelona. We met in a bar and we started to organize a demonstration on April 2010. We did it in several places in Spain and also in Brussels, in Paris. And it was the first, my first meeting with the memory in Spain, because thanks to this demonstration, a lot of associations came. We contacted a lot of people from, who are doing it from a long time now in Spain and Barcelona. And they went and it was a huge success because there were like 5,000 people in San Jaume, which is quite full. And from this first point, we decided to go on with creating an association, a small association with these guys, the people I did it. And then, so knowing every other association, I decided to go every last Saturday of the month to Plaza San Jaume where they are gathering to seek for justice and memory and truth, etc. So now it's almost nine years that we are every last Saturday of the month on the Plaza San Jaume, two hours on Saturday. And now we are also taking signatures for the Argentinian cause. Because as you probably know, we can't make justice in Spain because of the layer of Amnistia, Amnesty Law. And they won't, the current government won't take this law off. Because of course, it is protecting the people who were the killers from the dictature, you know. So now in Argentina, we have several people already who have explained to the judge there, the story of their families, and we have already several people sick by Interpol, like almost 20 people, like Billy El Nino or Martin Villa. So obviously, El PP, the government in Spain, they don't want to extraditate them, but at least they can't move from Spain. And if they move, it will be the same as Pinochet when he moves from Chile and they will be taken from the, to be brought to the Argentinian justice. And then I studied Comercio. Comercio in that time was like a bachelor. And I went to the Almi Academy in the Rambla of Pueblo Nuevo, which we took a zapateria in the Rambla of Pueblo Nuevo, because we had a zapateria and a house, and we took a zapateria. And there in the Rambla of Pueblo Nuevo, well, the zapateria also didn't go well because, because, with the work of solidarity with the prisoners, because when I arrived in Barcelona, he was with solidarity with the prisoners, which was to collect money and send it to Burgos or other prisoners. Let's say that it was the origin of what are the associations of political prisoners now. Now, these are the prisoners who came out and were organized solidarily to help the political prisoners and families. And in this work we were. But, also, we had a stafeta, too, in the form of lucha. This stafeta, that I have the wallet there, of the stafeta, one of the final wallet that they brought us, was to send us bags of France and with double fonds. In the double fonds, they were all full of periódicos and finitos, with paper finito, like paper to fumar. And they were all of the material, from the Nose Horizons, from the Trevail, of all the newspapers and newspapers for the lucha interior. And then they brought us, because there were no conditions there yet, and then they brought us from France. And we were of stafeta. So, it was very good the zapateria, because for us to prove the zapatos, the representative of the zapatos, they came with the maletas. So, if we entered the maletas of stafeta, it was not called the attention, they were also maletas. And then, we took the zapateria with these, not because we were of the zapatos, so we didn't come out, because we didn't know the zapatos. But this allowed us to do the fight for the zapateria of stafeta. Then, I was with my dad, I was accompanied by all the places. For example, when we arrived in the maletas, we opened the double fonds with a wallet, with a wallet, we broke everything around the maletas, we took all the materials, we did and we had five packets. We had five packets. We had five packets. For example, we had one contact, one contact in the machine, another contact in the university, another contact in the market central, five contacts. In the port, we had five contacts. So, we took the package, and in 24 hours we had to take the material from home. It had to be quick. So, we connected with the people, the contacts we had, we called ourselves, and we took the car, in the car we put the package, and we brought them to the contacts that had in every company. This was my first pin in the fight with my dad. The other work of my clandestine was the office of communications and packages of the Penal of Burgos. There was, we could say, to understand it well, we understand the luchadores, there was a stafet. From there, there was a document that was prohibited, that could not be registered by the official that had to do it, that constantly had to do it, but of course, you had to do it. We could tell it. And it was curious, and this would be a film. We were two friends, Juan García Tristán and I, and we sent them to one of the people who came to see the company, who came to me the day before, we sent them to a Alquería, that había cerca de Burgos, del penal, para que nos trajera un litro de vino. Y entonces, cuando teníamos que sacar una cesta, teníamos el porrón lleno de vino, yo bebía, bebía el funcionario, y entonces, mientras el funcionario lo bebía, el otro tapaba la visualidad de la ventanilla donde tenía que dar el paquete, y la mujer ya estaba preparada para coger el paquete al momento que yo se lo ponía en la ventanilla. Y el otro, claro, estaba con el porro levantado así, no veía nada. Una manera muy sencilla de que eso. Bien, yo, por razones de mi compromiso político, me tuve que ir a Madrid, a una gestión de enlace, a Galicia, y al regreso de esta misión que hice, pues me estaban esperando ya una persona que se introdujo en nuestro grupo de resistentes, y tomando una personalidad que no tenía, a mí me prepararon esta entrevista, y el día que yo acudí a esta entrevista, había no sé cuántos coches de policía allí esperándome, y fue espectacular. La detención parece una película de los Estados Unidos. Me metieron en un coche, me lo llevaron a la Dirección General de Jejatura de Madrid, en la Puerta del Sol, y me metieron en una habitación, una celda, estas que hay, me preguntaron cómo me llamaba, yo llevaba una documentación falsa, y era una misión, en realidad no tenía casi ninguna importancia, porque era una cosa de ir a buscar unas señas y volver, pero me detuvieron. Me llevaron a Diligencias, que es llevar la habitación de arriba para tomarte la afiliación, como yo tenía una afiliación falsa, entonces lo primero que me hicieron era darme un puñetazo en el ojo, perdí casi el conocimiento, y me volvieron a bajar para abajo. Yo no aceptaba la documentación, yo continuaba con la documentación que llevaba falsa, se complicó las cosas por una persona que fue muy débil, y entonces ya empezó todo el proceso de la detención. A mí me maltrataron de una forma muy severa, deshicieron mis órganos vitales, y durante dos noches seguidas me dieron, bueno, me pusieron el cuerpo de este color. Pero yo no di ninguna, vamos, fui fuerte, no fui débil, no dije nada, entonces después de estos dos días de tortura, ya me dejaron allí en una celda, porque otra persona, el individuo que había, se había infiltrado en nuestra organización, conocía muchos detalles, y estuve 27 días en una celda. Y luego me trasladaron directamente, hubo 60 detenciones y me trasladaron a Barcelona, porque yo era de Barcelona, había una conexión con personas de Barcelona, y aquí empezó durante nueve meses seguidos en una habitación aislada, con dos personas más, esperando el veredicto de la policía, porque estábamos como si dependiéramos de la policía. No era una detención legal, pero nos tenían nueve meses aisladas, luego nos incorporaron al pasar los nueve meses a la vida normal de la prisión. La vida normal de la prisión era estar en las CORS, la cárcel esta que ahora se reivindica que no existe ya. Era un convento de monjas, y la habilitaron para las detenciones, que eran masivas. Y nos pedían, a mí me pedían pena de muerte, no, el número 39, que era pena de muerte o 30 años. Y es cuando me condenaron, me pidieron 30 años de condena, no por lo que había hecho, porque no era un delito, que yo fuera a un sitio y buscar unas señas, no era un delito, aunque estas señas, para ellos era así, era poderse enrolarse en la resistencia, pero no era un delito, no era robar, ni matar, ni todo esto, pero por lo que podía hacer en un futuro. Y por eso me pedían pena de muerte o 30 años. Aquí está la paradoja, ¿no? El franquismo es la agonía en la cual, digamos, la movilización ciudadana-obrera iba digamos, rompiendo estos muros férreos de la represión y se lograban grandes movilizaciones, como en el caso de mi empresa, la SEAT, porque a mí al final me dieron una libertad provisional, pero ¿por qué? Porque en la SEAT, que eran 25.000, bueno, en todo el conjunto del grupo eran 30.000 trabajadores, pues estaban en huelga y se movilizaban, recogían dinero para ayudar a los que estábamos detenidos. Y eso, pues claro, el franquismo ya lo notaba, ¿no? Tenía que, digamos, hacer pequeñas concesiones, como en mi caso, después de ir a la cárcel y tener una petición fiscal de muchos años de prisión, pues tenerme que dar libertad provisional por aquello de decir, bueno, más vale que nos quitemos de encima este motivo de conflictividad, sabiendo que ante la petición de cárcel que tenía, pues me tenía que exiliar, ¿no? O sea, de hecho, me abrieron la puerta para que me fuera exiliado. La lucha continuó también en las cárceles. En mi periodo estuve dos veces en la cárcel y los presos políticos luchábamos también en la cárcel para que se nos reconociera el estatuto de preso político, porque éramos presos comunes para el franquismo, éramos igual delincuentes que un ladrón o que un asesino. Y la lucha nuestra en las cárceles era para reconocer el estatuto de preso político y tener derechos a visitas, derechos a estar juntos y a poder, digamos, gozar de una serie de derechos por el reconocimiento de que nosotros no éramos delincuentes en el sentido que nos daba el franquismo, sino éramos presos políticos. Y en mi caso, durante el tiempo que estuve, organizamos una huelga de hambre en la cual todos los presos políticos estuvimos en huelga de hambre y nos llevaron a, evidentemente, a los dos días de rechazar la comida, nos llevaron a las celdas de castigo y estuvimos en celdas de castigo el tiempo, bueno, aislados, cada uno en una celda y, bueno, rechazando la comida, hasta que al cabo de los días que teníamos, digamos, pactados entre nosotros que duraría la huelga de hambre, pues, bueno, volvimos a la normalidad, pero en celdas de castigo. Celdas de castigo que, bueno, que son, de alguna manera, otra forma de tortura dentro de la cárcel, porque te quitan, no tienes, o sea, es una celda aislada, solo, sin nada, te quitan una especie de colchón que te dan a última hora de la noche y te lo quitan por la mañana y no tienes nada, ningún mueble, nada, el suelo y las paredes y ninguna posibilidad de hacer nada. Bueno, pues yo, al final salí en libertad provisional y, evidentemente, tuve que irme al exilio porque tenía como 20 años de petición de cárcel por distintas acusaciones, propaganda ilegal, asociación ilegal, todo, digamos, temas relacionados con el derecho de asociación y asociación sindical, cosas absolutamente, digamos, lo más normal del mundo en una democracia como en este momento aquí o en otros países de Europa, pues, bueno, aquello suponían 20 años de cárcel. ¿Cuál es el gobierno de la gente que tiene que hacer? Creo que el gobierno debería hacerlo, no la gente y los hermanos. Es muy difícil, es un proceso difícil, cuando tienes tu familiares dentro y tienes que hacerlo por ti mismo. Es debería ser hecho por el gobierno, creo, y los expertos, y la policía, tomando nota, para que puedan darse a los jueces, pero nada de eso es hecho por el gobierno, de la policía, 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 de la policía. Es una gran experiencia, no puedo describirlo con palabras, pero es muy emocionante y estoy muy feliz de estar allí y de hacerlo. Yo recomiendo esto a cualquier familia que tiene relaciones en la cárcel, porque realmente es como si entiendes toda la historia y piensas que estás haciendo algo bueno. Pero es una gran experiencia, cuando ves como la primera cabeza aparece con una caja dentro. Es como si entiendes, cuando te mataron a la gente, el último disparo era siempre en la cabeza, solo para que no estés. Así que todos los cabos estaban en esta caja, el último disparo. No podíamos tener amigos, teníamos que romper con las familias, teníamos que llevar una vida totalmente aislada, pero decían que como nosotros teníamos negocio, que consideraban que, y que los tres éramos de las ideas, pues consideraban que era apropiado si estábamos dispuestos. Claro, los papás dijeron que ellos encantados, pero que yo tenía 21 años, entonces con 21 años no se atrevían a decirme que me tenía que aislar de todo el mundo y que no tenía que tener relación con amigas ni con nadie. Pero yo tuve la ingenuidad de la juventud de pensar, si ahora hay tantas huelgas, si ahora tenemos tantas huelgas y hay tanto movimiento y luchamos tanto, pues si vienen los de fuera, pues Franco va a durar dos días. Si van a venir todos los de fuera a vivir aquí y a luchar aquí, pues Franco durará dos días. Eso no es un poco ingenuo porque murió en la cama, ¿no? Y al final, por mis conocimientos del italiano y por mi relación con mi empresa, que era una multinacional italiana, que era la FIAT, me fui a Italia. Me fui a Italia para coordinar el trabajo con los sindicatos italianos y con los españoles en Italia. Y ahí sí que ya obtuve el estatuto de refugiado político, con lo cual ya legalicé mi situación y en Italia estuve como cuatro años. Y en Italia, pues continué mi labor de organización de la solidaridad con los sindicatos italianos, que fueron muy activos, fueron de una gran solidaridad. Eso nunca se olvida. Y también a través de los brigadistas internacionales vivos, que entonces eran muchos. Hablo de los años final de los 70, 71, 75. Yo volví a España en el 76. Pues había muchos brigadistas internacionales vivos en todo el mundo todavía. Y sobre todo los italianos y los franceses eran los que estaban a la cabeza de los comités de solidaridad con los presos políticos. Y con ellos hacíamos un menso trabajo y hacíamos mítines en todos los, en mi caso en Italia, en todas las ciudades de Italia. Estaban vivos pues desde el comandante Valla, que fue el último comandante de la brigada Garibaldi, en la batalla del Ebro. Estaban vivos Víctorio Vidali, que era el comisario político del quinto regimiento. Había Palletta, Juliano Palletta, había una serie de brigadistas que a pesar de ya ser de una cierta edad, nunca dejaron su corazón. Lo tenían siempre en España y siguieron activos en la solidaridad con el antifranquismo y con los presos políticos hasta el final. O sea, que hasta que digamos se acabó con la dictadura. Y es una de las partes que más me han satisfecho de mi exilio, haber conocido a estas personas, haber conocido a la Pasionaria, haber conocido a una serie de personas, a Rafael Alberti, que bueno, eran personajes militantes de la guerra, de la lucha antifranquista, de la guerra de España, con los cuales organizamos muchas actividades de solidaridad. Con los artistas y pintores en Italia organizamos una gran exposición en Milán y en Boloña. Y ese fue uno de mis trabajos principales en el año 72. Y trajimos obra clandestinamente de los artistas, los pintores de la vanguardia de aquel momento, desde Tapies hasta Millares, hasta Saura, hasta Ibarrola, todos estos pintores nos dieron obras que pasamos clandestinamente por la frontera, las llevamos a Italia y organizamos una gran exposición en el Palacio Real, en donde hoy está el Museo del Novecento. Y recogimos mucho dinero para la solidaridad con los presos políticos. Allí conocí también a Pablo Neruda, que vino la exposición. En fin, fueron unos años de mucho activismo y también de mucha solidaridad con los presos políticos y sindicales del franquismo, pero una solidaridad también recípoca, porque también organizamos actividades solidarias conjuntamente con los chilenos, que después del golpe de estado de Pinochet vinieron muchísimos refugiados a Europa, sobre todo a Italia, Francia, los países nórdicos y conjuntamente hacíamos toda una campaña antifascista en toda Europa y en el mundo. E incluso en España, bajo la dictadura, se hacían, yo no estaba, pero los compañeros, acciones de solidaridad contra Pinochet. Vivíamos en dictadura y nos solidarizábamos con los chilenos, como no podía ser de otra manera, como después con los argentinos, etcétera, etcétera. Es algo que es consustancial a la lucha y al internacionalismo. Y ya después, en el año 76, me reincorporé a España, volví a Barcelona. Conseguimos la amnistía laboral de todos los despedidos represaliados durante los años de la dictadura, desde el año 50, que es cuando se fundó la SEAT y me readmitieron en la SEAT y me incorporé a la tarea sindical ya en democracia. En un momento, al final vino Gregorio, recuerdo el día que vino, fue en el mes de abril, y bajábamos mi padre y yo ya para el negocio, para el trabajo, y no lo encontramos en la puerta y subió, guapísimo, porque era muy majo, y subió y dice, al bajar, dice, soy Pedro, se llamó Pedro, dice, soy Pedro. Y papá dice, bueno, sube, que Baldo está arriba, ya hablaremos esta noche, ya hablaremos esta noche. Cuando regresamos por la noche, pues ya estuvimos hablando. Y cuando salíamos, el papá me dice, es Pedro. Dice, pero para ti, pero tienes que mantenerlo en secreto, es el secretario general del partido. Este es Gregorio López Raimondo. Dice, pero tienes que mantenerlo en secreto, porque tienes que llamarle Pedro, no sé, te dice, pero te lo digo porque tenemos, al estar en casa, tenemos que, tienes que saber también. O sea, mi padre, mi padre no me, me ha tratado siempre, incluso muy joven, muy joven con, de igual a igual, y con el respeto, con mucho respeto en esto. Me venía un, estaba recibiendo una educación y un ambiente totalmente contrario de lo que había vivido, de los 15 años, los 15 años que no había estado con él. Y bueno, y él pues me enseñó al jugar al ajedrez, me enseñó a amar la música, me enseñó a amar la literatura, y tuvo mucha, y era muy, tenía mucha inquietud cultural, porque yo me preparase culturalmente, y la verdad es que era un gran maestro. Y luego tuvimos que esperar más de un año, para tener los testos de la DNA en todos los cuerpos. Y fue bastante difícil, porque 81 años después, no había nada de la DNA. Por ejemplo, mi madre, mi madre, no encontró nada de la DNA, pero lo encontró en otras mujeres. Así que tuvimos la DNA de mi madre, de mi madre, con mi madre, con mi madre, y no conocía mucho con la otra mujer, lo sabía que era el cuerpo de la mujer, porque eran solo dos mujeres. Y ella empezó a recordar muchas cosas, porque durante años, ella no quería hablar de esta cosas, estas cosas, estas cosas. Ella estaba muy preocupada y dijo, no, Delphine, no necesito hacer ninguna demostración, porque ellos la van a llevar. Y ella estaba muy preocupada, ella era 93 años y ella era 11 cuando todo lo sucedió. Así que puedes imaginar, que ella tomó su madre, su hermano, su aunt y su cousin. Así que ella estaba muy muy peligroso. Y en este año, en un pequeño pueblo, ellos tenían una represión, ¿sabes? Así que hicimos la animación en diciembre de 16, 2017, este año, este año, este pasado. Y, wow, eso es realmente, realmente impresionante, porque realmente te sientes que estás terminando, como si estás terminando una historia, como si estás terminando un libro. Y estuvimos muy nerviosos por mi madre, porque ella es tan viejo y no sabíamos cómo ella reaccionaría. Ella estaba un poco nerviosa y muy emocionante, pero ella estaba muy muy feliz de hacer eso. Ella estaba esperando todo este año. Y, realmente, me di cuenta que cuando se hace este tipo de actos, se mueve muy difíciles en tu familia y a todos, pero en una forma positiva, porque me siento mucho mejor ahora. Y, realmente, me gustaría encontrar los chicos para hacer lo mismo. Pero, si no, me gustaría seguir adelante y seguir con la atención de muchas personas, porque tenemos más de 114,000 desaparecidos en España y más de 2,400 comunes en todo el país. Y, nada está hecho por el gobierno, obviamente, solo por las asociaciones y los relaciones. Y, una exhumación podría ser hecho gracias a la Argentina causa. No sé si has escuchado de Asuncia Mendieta, que es un muy famoso cause, pero es muy difícil, realmente, para hacer esto. Tienes que esperar mucho tiempo. Tienes que esperar mucho tiempo. Tienes que necesitar dinero porque, por supuesto, es muy caro, no tan caro, pero para una sola persona. Sí, para el gobierno, si lo hagan mucho tiempo. Tienes que esperar 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 mucho tiempo. Adiós, adiós, mis grandes amigos, adiós. Nunca olvidaré la grandeza de vuestra amistad. Yo no sé lo que seré ni lo que haré, pero mi lema ha de ser aprender, porque en la vida hay que luchar por conseguir un mundo nuevo lleno de felicidad, adiós. Imaginaros lo que es después de cinco años y medio conviviendo con todos aquellos compañeros, y que son las siete y medio, las ocho de la noche, en Burgos, que salgo yo por la puerta del penal, que los compañeros, algunos de ellos no todos, me cantan esta canción en fila india, yo con la maleta pensando qué haré, yo ahora tengo que ir desterrado a Madrid, tengo los papeles, no puedo ir a Barcelona. Yo digo muchas veces cuando doy una conferencia a los jóvenes, me preguntan, después de lo que ha pasado a usted y de todo esto, ¿lo volvería a hacer? Y yo les digo que sí, que dadas las mismas circunstancias, yo lo haría porque no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Y entonces les mando el mensaje de que la poca libertad que tenemos, o la libertad entre comillas, ha costado mucho de tener mucha sangre, mucho dolor, pero que en 24 horas se puede perder. Y que es la juventud precisamente la que tiene que mantenerse en activo en la lucha para que esto no suceda. No solamente mantenerlo logrado, sino lograr todavía más libertad y más justicia de la que hay. Este mensaje se lo mando yo a cada conferencia que damos con los jóvenes. El punto que estoy bastante optimista de ahora es que desde el principio, cuando empecé en 2010 y las personas empecé en el año 2000, Emilio Silva con su asociación, etc. Yo he visto que muchas personas, más y más, se están interesados y involucrados en la memoria de la memoria. Porque muchas personas ahora están hablando, quiero decir, en televisión, en películas, en muchos lugares. Y dentro de las familias, los abuelos están empezando a preguntar. Por ejemplo, en Plaza San Jaume, nosotros vemos cada mes, jóvenes o jóvenes que nos preguntan. Mi abuelos estaban en este lugar y no sé cómo empezar a preguntar por ellos. Así que es muy optimista para mí, porque más y más personas están llegando a este viaje a la memoria para encontrar sus hermanos y también para buscar la justicia. Así que más y más personas van a ir, espero, así que la democracia realmente no será realmente una democracia hasta que nos encarguen todos los crimes de la dictadura. Y creo que si todos los que nos empiezan ahora, todos los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, pero todos están casi muertos, así que también estamos grabando a muchos. Hay muchos de ustedes que están haciendo pequeños películas, para explicar sus propias historias o historias de otras personas de este periodo, porque saben que todos van a morir. Y quieren seguir con este movimiento de la memoria, porque no serán un país moderno o un democrático hasta que nos encarguen estos crimes. Eso es el punto. Estoy bastante optimista, porque creo que vamos seguir con esto y muchas más personas también harán eso. Esta poesía la hizo Marco Zana en el penal de Burgos en el año aproximadamente, en el año 1957. Y dice así. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni las golondrinas, el vuelo, ni el amor, sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Es muy bonita esta. Salí con tantas ganas de luchar, que ya salía por la mañana y entraba por la noche a casa. Ya apenas, siempre comía afuera. Y bueno, hasta hoy, que no he parado, he continuado entre la Asociación de Expresos Políticos y ahora con los yayoflautas, que tenemos también la idea de coordinar a todos los movimientos sociales y de coordinarnos todos y ir todos a una, sin partidismos, sin partidismos y apoyando todo aquello que nos están recortando, que es la sanidad, la educación y todo esto, e intentando que no salven a los bancos, sino que se salve a las personas. En esta línea, es por la que hemos aparecido yayoflautas, con un movimiento que estoy muy a gusto, porque es una desobediencia civil pacífica. Que es lo que cambia la sociedad. La desobediencia civil pacífica y contra las leyes injustas. Y bueno, en esta línea continúo y no me planteo tanto, no me planteo tanto si va a cambiar o no va a cambiar la sociedad, porque yo ya tengo años. Y ya no me planteo tanto esto, sino que no puedo vivir sin luchar. Y creo que la lucha es felicidad. Y que quien se dedica a la lucha es un gran antídoto contra la depresión. Y este es el motivo que me lleva junto, porque me siento útil, mientras la lucha, mientras me siento útil, quiero vivir. Si no, pues me gustaría que legalizasen la eutanasia, para cuando ya no me sienta útil, poder pedir la eutanasia. Que bien, cantando a la alco de los diarios con su chalezo, a mejor de cárceles. Que bien, no perdamos la memoria, porque seremos el templo de nuevas generaciones. Que bien, que bien, cantando a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo. Que bien, cantando a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los diarios con su chalezo, a la alco de los Gracias.